Esos son los errores más comunes que cometemos todas las mujeres cuando pretendemos atrapar a un hombre. Primero, que es muy tierno y es el consejo de la abuelita. Mi hija, el hombre se enamora por el estómago. Prepárele buena comida y verá que nunca se va a ir de su lado. Si la abuela tuviera razón, el 100%, todas las chefs estarían casadas. El segundo, muy común y bastante doloroso. Voy a tenerle un hijo para que se sienta obligado a estar conmigo. Un hijo no amarra a un hombre, si no existieran tantas madres solteras en este mundo y tantos niños creciendo sin un padre al lado. El tercero, el de la amiga. Amiga, hágale de todo en la cama y verá que ahí lo tiene. En vez de hacerle caso a tu amiga y salir corriendo a ir a practicar todo el Kama Sutra, piensa. Si esto fuera cierto, todas las trabajadoras sexuales estarían en matrimonio. Otro, pensar que el físico es lo más importante y vivir en función de cómo ser la más hermosa para él para que no se vaya con otra. Si esto fuera verdad, no existirían hombres que han sido infieles con mujeres menos agraciadas que su pareja. Así que si tienes que pensar en cómo atrapar a un hombre, no valdría la pena. Porque el verdadero amor lo inspira siendo tú, con tu propia esencia, sin necesidad de planear ni atrapar a nadie. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Oh, che! ¡Que lo va, que 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 lo va! Llegó malón, llegó malón, llegó malón. Riega la voz de punta a punta en el hemisferio y el más allá. Señores, cuando uno escucha mujeres inteligentes, mujeres preparadas, mujeres que saben lo que quieren y como lo quieren, es obligatorio y mandatorio para ni escuchar. ¿Cómo quisiera yo coger a mis mujeres cada una, una por una y decir, siéntateme aquí y ponme atención para que veas y seas feliz en la vida por primera vez en tu vida? Un reguero de psicópatas, sociópatas y un reguero de locas en las redes sociales aconsejando a mujeres de que tragan leche. Da el de atrás, da el chiquito. ¿Tú sabes cuántas mujeres intoxicadas veo yo por ahí que son, que son alérgicas a la lactose, se tragan eso y después se andan muriendo y vomitando? Llevándose de una loca de las redes y otra con hemorroides, dando esas cosas sin poder. Mujer, no, hombre, mujer, atención, que te va a hablar de un hombre y te va a dar, coño, la clave para tú ser feliz. Tú quieres ser feliz, tú quieres encontrarle el hombre de tu vida. Mi amor, primero comienza por amarte, por quererte, por gustarte tú misma. Aprende siempre, búscalo en un libro de sociología, habla con un profesional para que tú veas. Aprende a conocer tu cuerpo, aprende a coger gusto tú misma, aprende a toquetearte y a venir de tú. Cuando tú logras conocer tu cuerpo y cuando tú te complaces tú misma y te viene y tú la vas y te vas a ir. En ese momento, un hombre te va haciendo menos falta. Recuerda palabras sabias de malón, el hombre es un complemento, no es la base de la felicidad tuya. Veo tanta gente diciendo, quiero que un hombre llegue a mi vida a hacerme feliz. ¿Cómo un hombre te va a hacer feliz a ti si tú eres incapaz de ser feliz tú misma? Ay, quiero que un hombre venga y me haga sentir en la cama, me haga sentir mujer. Un hombre viene a la cama para ser el complemento de la relación. Pero la que tiene que coger gusto, la que tiene que complacer ser es tú. El día que tú colocas tu cuerpo y tú te complacas tú misma. Óyeme, hasta con el palo de la escoba tú te sientes bien en una cama. Aplode, aplode, aplode. Ay, cómo le digo, cómo le digo, eh. Estas mujeres que miran a la leche. Toda esa gente, todas esas mujeres que andan en las redes diciendo, pica esto, las otras son un reguero de fracasadas. Entraron a las redes, depresivas. Y tú siguiendo una loca y haciéndole caso a una loca. Por suerte no son todas. Hay algunas que se pueden entresacar ahí, entremiliar, como dice mi abuelita. Recuerda siempre, el hombre es un complemento en tu vida. No es la base de tu relación y de tu felicidad tampoco. Ok. Recuerda, mujer, ten lo tuyo a lo tuyo. Vive para ti, sé feliz para ti. Y el que venga a tu vida, tú le dices, tú vienes a compartir mi felicidad porque feliz que yo soy y tú verás. Así pienso yo. La mujer que viene a mi vida, no viene a mi vida a hacerme feliz, ni yo a hacerla feliz a ella. Viene a mi vida a compartir la felicidad mía y yo a compartir la felicidad de ella. Ok. Ya lo sabe. No le hagas caso al hombre que te dice a ti. Ay, dame el chiquito, qué sé yo. Es que tiene fantasía con otro hombre, mi hija. Al que tú le des el chiquito, él se va a quedar con esas curiosidades. Coño, qué se sentirá agarrarle un hombre, comerse un hombre. Es así, real y legal. El hombre que piensa en chiquito anda pensando en un tigre y está loco que le muerda en el cocote y que le respiren en la espalda. Diablo, 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 diablo. Recuerda también que en la cama tienen que coger gusto los dos y sentirse bien los dos. No él solo. El hombre que te dice a ti, dame el chiquito, tú le dices, yo te quiero dar de esto. Y si él te dice, sí, baby, dame de esto, tú le dices, bueno, te fuiste porque eres tremendo, maricuncito. Consejo de malo, si tú quieres cógelo y si no lo dejas. Recuerda, se salió pa' ti, ámate tú y conoce tu cuerpo. ¿Dónde están? Pon la manita a las que saben pa' qué hacer. Pon la manita a las que se sienten, así se tocan ustedes. Dique llenándose de plástico, llenándose de cirugía, dique pa' gustar, pa' enamorar, no. El hombre no hay, oye, hay miles de libros escritos, pero en el amor, en el amor no hay nada escrito. El hombre te quiere por ti. Cuando el hombre ve que tú te quieres, que tú te amas y que tú te gustas, le dice, diablo, diablo, ¿y qué será lo que tiene ella así tan gustativo? Pero dime tú, una mujer depresiva, esperando que me haga feliz, diga, yo quiero un hombre que me haga feliz. Vete al supermercado y cómprate, coño. Aunque sea una libra de azúcar y échatela por arriba y lámbrate tú misma, coño. Hablen ustedes, hablen ustedes, hablen ustedes. ¿Qué te hace feliz a ti? ¿Qué te hace feliz a ti? ¿Necesitas tú un hombre para ser feliz? ¿Necesitas tú un hombre para sentir en la cama? Ya, le digo, anda.